Bueno, ¿y? ¿Qué me decís? Bueno, tampoco te quedes así callada tanto tiempo que sabés que yo no hice muchas declaraciones de amor en mi vida. No sé si hay alguna formalidad que tengan que respetar. Bueno, callese, Gaya, por favor. Lo importante de la vida es que yo te amo y quiero ser tu novio. ¿Vos querés ser mi novia? Bueno, yo estoy muy conmovida con todo lo que dijiste. Y me halaga mucho tu propuesta. Entonces, ¿qué estamos esperando, Gurisa? Pero vamos, ya, ya está. Si te tengo que contestar algo es que no. Yo te agradezco mucho, profundamente, todo lo que hiciste por mí en este tiempo. Me desperté y vos estabas ahí cerca mío cuidándome. Y sé por todos que me contaron que me acompañaste muchísimo estos dos años que estuve en coma. Pero yo no puedo permitir que vos sigas gastando tu vida conmigo, tus mejores años, tu juventud. Pero ¿de qué estás hablando, Chiquilina? Por favor, ¿de qué? No estoy gastando nada, al contrario. Yo contigo me siento que estoy vivo, me siento con ganas de hacer cosas, me siento feliz. No estoy perdiendo nada. Eso es lo que vos creés. Pero no... Eso es lo que vos pensás, pero no es así. Ya estuviste dos años conmigo dormida. Yo... Y ahora me llevas de acá para allá como una inválida que soy en mi silla de ruedas. Y yo no quiero que vivas así. No quiero que esa sea tu vida. Yo quiero acompañarte, por favor. Dejame acompañarte. Pero... Yo... No quiero condenarte a que seas mi enfermero de por vida. Yo no sé si voy a poder volver a caminar, Edison. ¿De qué estás... ¿Por qué enfermero? Yo quiero ser tu novio, nada más. Dejame ser tu novio. Pero no quiero un novio que me tenga que ayudar a entrar en la cama. Que me tenga que ayudar a vestirme. No, no quiero que vivas así. No quiero que esa sea tu vida. Ni siquiera sé si yo puedo vivir así. Últimamente las cosas se me evaporan. No sé, me desaparecen de las manos. Estoy buscando desesperadamente una ropa. Unos abrigos, unos pantalones. Unas cosas que estoy buscando. Yo las tenía destinadas para las hermanitas de la caridad. Y no se las habrá llevado usted, ¿no? No, no. Esa ropa era de Bruno. Y se acaba de ir. Se las llevo. Bueno, que la traiga de vuelta, porque yo la necesito.